En un mundo dividido por el miedo, un hombre deberá enfrentarse a las fuerzas oscuras del estudio que no sé por qué coño cosió mi puta boca la primera vez. Llega el cinco veces invitado a la gala de los Oscars Ryan Reynolds, un hombre con una cita ciegas con el destino. Señoras y señores, os presento a mí, Deadpool. Preparaos para que vuestros esfínteres revienten porque mi trailer sale mañana.